El mundo del espectáculo y la farándula quedó aturdido esta tarde de sábado, al enterarse que Carmen Barbieri se encuentra en coma farmacológico e intubada a causa de su contagio de coronavirus luego de haber asistido a una de las clases previas a su paso por Masterchef Celebrity 2, donde al parecer se habría producido su contagio. Fueron muchas las celebridades que se mostraron sorprendidas a causa de la última noticia, pero quien tuvo una fuertísima reacción tras conocer el estado de salud de la capocómica fue Diego Reinhold. El importante y reconocido actor se manifestó por medio de su cuenta de Twitter, y se sumó a la gran cantidad de personalidades del mundo del espectáculo que le deseo a la mamá de Federico Bal que se recupere pronto. Y además, se animó a hacer un importante pedido, y crítica a las últimas decisiones tomadas en nuestro país en relación a la pandemia del coronavirus. Carmen Barbieri en coma farmacológico. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Paren de volu. Con el regreso a clases y las actividades abiertas como si nada, es muy peligroso todo esto, le mando un abrazo a su familia, y ojalá que salga de esto es muy triste, manifestó Reinhold y recibió gran cantidad de mensajes por parte de sus seguidores. ¿Será esto no solo un palito para nuestros gobernantes, sino también para Flavio Mendoza? Ya que hay que recordar, que el productor teatral fue uno de los que más hizo hincapié con la apertura de los teatros durante esta temporada. Incluso se reunió con Horacio Rodríguez Larreta debido al éxito que parecían tener los protocolos que aplicó en su teatro. Los cuales posiblemente fueran considerados en las escuelas de Cava para poder dejar atrás la modalidad virtual que se utilizó en el 2020, la noticia respecto a esta nueva complicación de salud de Barbieri la dio a conocer el periodista de espectáculos Marcelo Polino en su programa emitido por Radio Mitre, Polino Auténtico. El conductor no pudo ocultar su conmoción con la noticia, y hasta confesó haberle escrito al hijo de la capocómica para confirmar que fuera cierta esta situación totalmente inesperada por todos. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva, haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva.